¿Cómo te llamas? Nací el 6 de febrero de 1951. En ese momento tengo 65 años cumplidos. Y nací y me crié al lado de mis padres. Desde niño hasta los 17 años, estuve siempre al lado de mis padres, incluso trabajando con mis padres desde eso de los 10 años en adelante ya, aparte de que estudiaba día de por medio en la escuela rural, también trabajaba con ellos ayudando a la recolecta de café, sembrando mucha agricultura, el maíz, el plátano, el fríjol, la yuca, en fin, todo lo que es agricultura y mucho café. La finca de mi papá siempre ha sido cafetera. He ganado un poco, un poco de vaquitas, cualquier 20, 25 vacas de leche. Yo fui ordeñador, encerrador de terneros, en fin. Y eso lo que más me alegraba, lo que más me alegraba en esa época era escuchar a las 5 de la mañana a mi papá y a mi mamá cantando esas canciones viejísimas, folclóricas, que nunca han pasado de moda. Yo empecé fue prácticamente desde los 12 años haciéndole cancioncitas a mis compañeritas de estudio, pero resulta que es un amor tan diferente, un amor más bien como sublime, no sé. Entonces, precisamente fueron canciones que no se me quedaron así como historia para contar o pulirlas, porque no fue un amor de niños prácticamente que uno sentía por la compañerita de estudio. Pero cuando ya tenía mis 17 años, 16 años, perdón, ya sí empecé a componer muy en serio mis canciones. Yo me había casado de 19 años y a los 26 años perdí el primer hogar. Esa señora fue la que me hizo a mí despecharme y sentirme, por tal vez más de un año, muy amargado, muy aburrido al estar sin ella. Entonces, ahí es donde yo empiezo a concentrarme, a hacer canciones de mis propias vivencias y de quien estoy tan agradecido. Desde unos pocos años después, empiezo yo a agradecerle a mi exesposa, a mi primera exesposa, empiezo a agradecerle mucho porque nos tuvimos, porque ella fue la que hizo el motivo para tenernos que separar. Pero le agradezco inmensamente porque si ella no me hace ese motivo, yo no sería el rey del despecho hoy en día, yo sería el rey del amor tal vez. Una canción amorosa se escucha, se la dedica uno a su pareja, a su novia, a su amiga, a su amante, a su esposa, lo que sea, pero muy pocas veces. En cambio, vaya que haya una traición, tanto de uno para la mujer o de la mujer para uno. Ahí no se quiere escuchar, sino despecho. Ese es el único lenitivo, por supuesto con unos cuantos guaritos, para uno empezar a calmar esas penas. Lo primero que hice fue música parrandera, decembrina. Entonces, en 1978, muere mi hermana Rosángela, pero todo el mundo le decíamos Ángela. Entonces, muere mi hermana muy joven, fue como era la mayor de todas en la familia, en mi hogar. Muere Ángela, mi hermana, y le compongo una zamba que se llama Ángel Perdido. Ya tenía la canción de Casita Vieja de mi mamá y tenía otras canciones hechas ahí. Entonces, le solicité al gerente de Codisco, en esa época que yo, como exclusivo, de música parrandera, quería darles una prueba, de darles una muestra de que como dueto podía cantar música popular. Entonces, me dijeron que sí, que tranquilo, que ensayara, que lo podíamos hacer, hicimos ese longplay inicial como dueto. Y ahí empezó a pegar mucho, a gustar mucho al Ángel Perdido, precisamente. A mí me parece que soy una persona tan sentimental en todos los sentidos como somos todos los humanos. La muerte de mi padre, que desafortunadamente fue uno de los golpes duros que me dio la vida, porque es que mi padre, en esa trifulca que hubo, de que él estaba enfermito, que le habían dado un maleficio, desafortunadamente, que mucha gente no cree que los maleficios existen. Sí existen los maleficios. Lamentablemente, mi papá tener que haber quedado en mis manos en esa forma, eso fue terrible. Yo quise suicidarme y hasta ahora me pongo a pensar que no es que haya superado ni la muerte de mi papá, que fue tan accidentalmente, ni la muerte de mi hermana Rosángela, mi hermanita Ángela, ni mucho menos he superado todavía la muerte de mi hija Lutari, que fue asesinada entre guerras y pandillas en Medellín hace 14 años. De hecho, no se logra superar. Uno siempre tiene, en todo momento, esa nostalgia por dentro de uno, ya desde que empieza a perder. Hace tres años murió mi madre y me parece que todavía quisiera verla viva. Es de hecho que son cosas que se pueden medio remediar, pero no se pueden superar. Cuando yo compuse Nadie es Eterno, lo compuse a un cementerio que en mi pueblo se dejó de prestar los servicios funerales hace muchísimos años. Estaba yo muy niño cuando ya ese cementerio empezó a salir de servicio. Entonces, ya con los años, hace unos 30 años, unos 27 años, estaba yo por allá, por mi pueblo, de visita con un amigo y me dice, ve el cementerio antiquísimo de San Jerónimo, ya lo están construyendo, le están construyendo gente humilde, que el alcalde les concedió ese terreno para que hicieran sus casitas. Quise ir a verlo allá, cómo iban las cosas, y cuando vi las bóvedas, las cruces, los restos de los difuntos, incluso por allá, rumores, porque ellos estaban haciendo sus casitas muy emocionados, muy animados haciendo sus casitas. Entonces digo yo, vea, realmente, nada es eterno en el mundo. He llegado a los 40 años de vida artística y por eso te decía anteriormente que he querido siempre conservar lo que ha venido conmigo desde la montaña, ante todo desde mi nacimiento, la sencillez y la humildad, porque el público, Dios, el público, los medios de comunicación, son los que lo llevan a uno a donde lo quieren llevar. Y entonces por eso me siento muy agradecido del público. No me siento el artista famoso, yo me siento el artista muy acogido por un gran público de quien he logrado todo.